hola a todos bienvenidos a mi canal el sazón de enda hoy les voy a presentar una exquisita receta que es pollo en cacahuatado sale delicioso exquisito si gustan les voy a enseñar en la receta sigan viendo mi vídeo y verán cómo hacerlo es fácil y delicioso estos son nuestros ingredientes que necesitaremos para nuestra receta de pollo en cacahuatado aquí tengo yo kilo y medio de pollo y yo lo tengo aquí este surtido pierna este muslos y alitas y todo eso pero si ustedes quieren pueden ponerlo solamente piernas con muslos o pechuga es esa elección de ustedes lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestro pollo con un trozo de cebolla un diente de ajo grandecito una cucharadita de orégano y tres hojitas de laurel después ya pondremos a coser nuestro pollo mientras se cose aquí este les digo los ingredientes que se van a necesitar para el encacahuatado aquí tengo tres chiles guajillos ya están totalmente limpios ya están desvenados sin semillas y nada como lo ve también le pondremos un chile ancho también ya está limpio y tengo aquí dos chiles moritas podría ser también dos chiles de árbol seco este es opcional cuando estos chiles salen picosito si no quieren que salga pico son nada más con el guajillo y el chile ancho también necesitaremos medio kilo de tomate son como seis tomates como lo ven media cebolla una cucharadita media cucharadita de comino una cucharadita de orégano un diente de ajo grande o dos medianos como sea su elección aquí tengo también una taza de cacahuate dos cucharadas de ajonjolí salas necesarias un cuarto de cucharadita de pimienta yo la tengo aquí ya molida pimienta negra molida y una cucharada de consomé de pollo en polvo este es todo lo que necesitaremos para nuestra receta ahora lo que haremos es poner a cocer primero nuestro pollo y después seguimos con lo demás bueno ya tenemos nuestro pollo cocido se llevó 35 minutos de cocimiento no le vamos a dar más tiempo porque si no se nos va a cocer mucho el pollo y este ya cuando usted el encacahuatado ahí lo vamos a integrar para que se termine de cocer ya no ya ya no necesita de mucho tiempo y ahorita el pollo está cocido entonces lo que vamos a hacer es poner hasta nuestros tomates aquí tengo yo un un comalito nada más que le pongo su papel aluminio para que no se queme mucho el comal o sartén lo que tengan lleva medio kilo de tomate son seis tomates tomate este cebolla es una media cebolla pequeña y un diente de ajo grande o dos pequeños como quieran lo podemos usar queden bien asaditos y en este otro sartén vamos a empezar a tostar nuestros cacahuates estos ya están un poco tostados así los compré pero siento que les falta un poquito así que nos vamos a tostar aquí nos vemos y lo movemos para que no se nos vaya a quemar y agarre nada más un tono doradito si lo compran crudo pues va a necesitar un poquito más lo único es que hay que estarlo moviendo y moviendo para que no se nos vaya a quemar este no necesita mucho ya aquí en esta cacerolita tengo dos tazas de caldo donde cocimos el pollo ahí vamos a ir integrando todo lo que vamos aquí a asar para que se ablande ahí en este caldito para la hora de licuarlo esté suave ya está ligeramente dorado como lo ven ahora aquí vamos a integrar las dos cucharadas de ajonjolí que esto ya no necesita de mucho tiempo porque luego se dora bueno ahora lo que haremos es echarlo ponerlo en un plato para reservar bueno ya están asaditos nuestros tomates como lo ven el tomate la cebolla y el ajo ahora lo vamos a incorporar aquí al caldo que tenemos aquí en la estufa el caldo de pollo para que se ablande muy bien ahora lo que haremos es asar nuestros chiles y tenemos el chile guajillo primero eso cuidando de que no se nos vaya a quemar porque si no se amarga nuestro guiso le damos una planadita lo volteamos le damos otra vueltita si vemos que le faltó bueno ahora lo incorporamos al caldo donde están nuestros tomates ponemos el chile ancho y los chiles moritas las especias que dice el comino y el orégano se lo vamos a incorporar aquí también porque todo eso se va a licuar primero licuaremos lo que tenemos en esta cacerola y después el cacahuate este es el chile morita porque a nosotros pues nos gusta que salga un poquito picosito también se le puede echar chile de árbol seco pero si no les gusta picante no se lo pongan es opcional bueno bueno lo dejaremos que hierva un poco para que se ablanden los chiles y los tomates y todo para llevarlos a licuar obviamente vamos a esperar que se enfríe un poquito para ponerlo en el vaso de la licuadora bueno aquí ya tenemos nuestros tomates y chiles cebolla y ajo ya cociditos más blanditos no estuvo como cinco o seis minutos ahora lo que haremos es llevarlo a licuar todo lo que cocimos bueno ya tenemos aquí nuestra cacerola de adonde vamos a hacer nuestro encacahuateado ya le ponemos un chorrito de aceite pueden hacer usar aceite de que usan normalmente en su cocina pueden ponerle aceite de oliva es al gusto esperamos tantito que se caliente el aceite ya está ahora lo que licuamos es lo primero que le vamos a poner pero lo vamos a colar ahora lo que vamos a llevar a licuar es el cacahuate el ajonjolí y le voy a poner ahí la pimienta porque este se me olvidó ponérsela aquí en el tomatito así que ahorita lo vamos a poner en la pimienta ya está molida pero de todas maneras lo voy a poner ahí en la licuadora así como tenemos la licuadora ya le ponemos el cacahuate y el ajonjolí al vaso para llevarlo a licuar con un poquito de caldo bueno ya tenemos aquí lo que licuamos cacahuate ajonjolí y la pimienta y se lo vamos a incorporar a lo anterior está espesito así que le vamos a poner un caldo un poquito de caldo un poquito de caldo de pollo para que salga todo lo que se licuó bueno ahora lo que haremos es moverlo todo muy bien vamos a dejarlo a que hierva y luego probaremos si está bueno de sal y si no le ponemos un poquito más de sal o consomé de pollo en polvo bueno lo dejaremos pero no hay que dejarlo de mover constantemente hay que moverlo al fondo de todo porque como es espesito tiende a pegarse en la olla en la cacerola así que si tienen una cuchara de madera de bambú si es planito mejor para estarlo moviendo vamos a esperar unos 10 minutos que hierva bien para luego integrar nuestro pollo bueno ya está nuestro nuestro guiso nuestro encatahuatado está exquisito ya es momento de probarlo para ver si está bueno de sal yo ya lo probé y le falta un poquitito lo que voy a hacer es echarle una cucharada de consomé en polvo si ustedes quieren ponerle pura sal es opcional pueden poner el consomé de pollo en polvo o sal lo revolvemos muy bien ahora es el momento ya de integrar nuestro pollo que ya lo tengo aquí en esta cacerola el mío es este pollo así surtidito de varias piezas tenemos nuestros muslos piernitas alitas bueno así ya que está todo el pollo ahí ya lo dejamos que hierva unos 5 minutos nada más para que se integren bien los sabores y ya listo para servirlo lo puedes servir con un arroz blanco y sale exquisito riquísimo bueno ya tenemos aquí nuestro exquisito platillo es una receta exquisita de pollo encacahuatado esta ya viste mi vídeo está fácil hacerlo pero sale riquísimo prueben hacerlo espero les haya gustado esta receta casera muy amiestrita del estilo si te gustó dale like suscríbete y activa la campanita para que recibas más recetas con mi sazón y tu toque quedará más rico para que lo disfrutes aún más hasta la próxima receta gracias